y llegamos por aquí a Belmont Park como ustedes me recomendaron un parque de diversiones en San Diego vean esta montaña rusa como ustedes lo recomendaron ahora estamos en Balboa Park está súper súper lindo vean esto parece una sienta mexicana además que el clima está perfecto estamos por aquí tomando la selfie yo no he puesto mi carita por aquí en Instagram el día de hoy buenos días gente ¿cómo están? vean esta delicia de sol que nos acompaña hoy y pues bueno nos vinimos a conocer San Diego queda muy cerca de Los Ángeles y yo nunca había venido yo casi nunca me pongo gorra cachucha no sé cómo le llaman ustedes en su país pero es que está haciendo un solazo un solazo y tocaba y además el clima a veces se pone frío entonces literal este es mi outfit como que me puse unos shorts y después un blazer estamos por aquí en Café Gratitud voy a almorzar acá que es deli y quiero mostrarles que pedí agüita y me dieron un popote pero es de papel entonces cuando lo consumas eso se va a derretir solo porque yo sé que ustedes están bastante conscientes del uso del pitillo aunque todavía sigo haciendo cambios me falta mucho por mejorar voy a tratar de siempre llevar mi botellita conmigo para no comprar botellas plásticas sino precisamente ayudar al ambiente y pedir agua por ahí y la voy rellenando ahorita les muestro para que hagamos muchos el cambio de no usar popote y pedir menos vasos cuando vayamos a comprar café cuando vayamos a comprar agua ustedes me van enseñando ven que yo escucho si me lo dicen así con calmita aprendo, escucho y vamos a cambiar me pedí este plato que se llama You are home I am home o sea estoy completa que tiene papas bueno a mí estos platos me encantan es una base de quinoa wow esta ciudad está espectacular vean esto vamos para Coronado Island estoy en el aeropuerto ella probablemente no me va a ver pero quiero que sepa que la chica en la registradora de Starbucks me reconoció y me puso esto de hermosa y está por allá trabajando entonces ella a ver si la pueden ver bueno el caso me lo dio gratis me dio una pena porque ella no tenía que hacer eso pero en realidad lo hizo de linda y si estás viendo esto gracias yo sé ella no se pudo tomar la foto porque estaba ahí atendiendo en la caja pero gracias en serio que lindo detalle y les quiero pedir otro favor ¿será que pueden ir al último video que posteé en Pau Fit y le dan mucho amor? por favor o sea aquí le dan muchísimo amor y de pronto hoy subo video de nuevo a Pau Tips estoy viendo por lo que estoy volando está un poquito complicado pero lo voy a hacer y bueno ya aterricé les quiero mostrar a ver con las personas que estoy ustedes van a adivinar en donde estoy hola Gris hola Charlie estamos en estamos en mis pastelitos este es un sueño hecho realidad amigos vamos a grabar un video que se van a morir yo estoy emocionada de solo pensarlo no les puedo mostrar más de lo que está pasando acá pero van a ser unos días intensos y super divertidos muy buenos días Culiacán ya estamos listos pero aquí está la señorita Gris esto es el detrás de cámaras ya está todo el equipo listo y vamos a comenzar estas grabaciones esto huele increíble no les quiero mostrar mucho porque es que ustedes adivinan ustedes adivinan así de rápido anoche estos bellos me llevaron a cenar a un lugar muy rico aquí en Culiacán ya había muchos de ustedes que no me podían creer que estaba acá yo sí estoy en Culiacán es mi primera vez definitivamente no es la última estoy muy feliz el clima también está muy agradable aunque aquí tenemos aire acondicionado pero hay veces que me salgo así porque me gusta mucho el calorcito entonces van a ser unos días muy intensos de grabación ahorita más tarde llega otra sorpresita porque mejor dicho la mezcla de estos videos son cosas que ustedes no pensarían normalmente vean esta belleza buenos días ahí no tiene maquillaje no es fácil porque no tienen maquillaje qué oso qué oso que me están viendo sin maquillaje ay dios tienen recomendaciones o lugares así que definitivamente tenga que ir probar a hacer aquí en Culiacán por favor déjenmelo saber por mensajes los estoy leyendo y también en twitter y pues nada no puedo seguir aquí pegada porque ya tenemos que empezar a grabar amores seguimos por aquí grabando yo sé que ayer a muchos les llegó la notificación de un video nuevo pero se subió mal y como estaba viajando no lo pude arreglar así que ya mismo va a haber video nuevo hoy 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 yo creo que va a estar listo por ahí en una hora para que estén súper pendientes de mi canal y vayan a darle like y sean los primeros y espero que les guste mucho porque una vez más está hecho con muchísimo amor y este todos todos estos videos que estamos haciendo son siempre con muchísimo amor me dijeron que no podía venir a Culiacán sin probar ¿qué es Charil? Sushi el sushi que tiene diferente de sushi que se dice sushi con che porque tiene un montón de cosas va probando por primera vez en su vida el sushi de Culiacán el sushi es la 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 Gracias por ver el video.